Hoy corre a tu favor esperar y te pone contento A volver y a poder batallar un sublime momento Está bueno saber que podés silvanar Algo simple y coherente para conversar Feliz te das contra ti Se afugó la maldad Hoy la sed aflojó su ritual y dormís descansando A comer para sentirte igual o morirse intentando Fue primero asumir el problema que hay Y después resumir que ya otra no hay Feliz te das contra ti Se afugó la maldad Tranquilo Se va a saber que andas ojeando muerte Y así vivir en karma y dependiente Trastabillar es toda la agonía Y así admitir que no es mía Y así vivir en karma Puede ser el mismo de ayer y la aguja se esconde Ya sabes que sudar es poder Y el querer te responde Simplemente es tu día para desafiar Demostrarle que hoy no te puede dañar Feliz te das contra ti Hoy la vida tiene más valor Y pensad no quitarla Que la sangre no da su sabor Y eso te hace olvidarla Respirando profundo Respirando profundo Poder resistir Aquel arma de turno no quiera salir Feliz te das contra ti Se afugó la maldad Tranquilo 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 Se va a saber que andas ojeando muerte Y así vivir en karma y dependiente Trastabillar es toda la agonía Y así admitir que ya no es mía Tranquilo 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 Gracias por ver el video.